en 1999 nació la esponja más famosa del mundo bueno esta no bueno eso tampoco esta que estás viendo en pantalla una cuadrada esponja amarilla vive una piña debajo del mar en nada más y nada menos que en fondo de bikini también vive con su famosa mascota gary trabaja como cocinero en el crustáceo cascarudo un restaurante regentado por un cangrejo muy codicioso si el del violín más pequeño del mundo esta caricatura fue una de las más vistas por mí de pequeño así que decidí comprar no una sino dos figuras de este super personaje o bueno de esta caricatura ya que son dos distintos personajes así que empecemos aquí tenemos las figuras vamos a abrirla a ver qué tal están la verdad estoy muy emocionado tenemos a dos figuras probablemente ustedes saben qué figuras sean ya por el título vamos a ver qué tal están estas figuras vayamos por el personaje principal que es nada más y nada menos que pues el nombre lo dice no de primeras impresiones la verdad me gusta que tenga esta caja café ya que la hace ver como una hot toys recordemos que las figuras hot toys tienen nada más y nada menos que una caja café esta es de la marca super 7 es que wow la estoy viendo a través de la cámara y se ve súper sensacional esta caja me encanta como se ve no tengo ni palabras la caja primero que nada está 10 de 10 esta figura es de la super 7 me costó alrededor de unos 60 dólares cada figura nosotros no coleccionamos cajas nosotros coleccionamos figuras y así es damas y caballeros miren cómo se ve esta hermosa figura me encanta me encanta la caja detrás miren cómo se ve la caja saquemos la de la caja y veamos qué tal se ve veamos la figura en sí guau qué detalles la verdad tiene uno que otro error de pintura como en los dientes como están viendo aquí en pantalla la verdad que no me gusta eso y en los ojos también en sí me gusta solamente que no sé si pueden escuchar la figura en sí está hueca supongo que es para que se pueda parar así como lo estamos viendo y no se caiga la figura vez no se cae la figura la figura tiene un montonal pero un montonal de accesorios tenemos otra cabeza si no sé si se acuerdan de este episodio bueno son muchos episodios donde pop esponja tiene estas gafas yo pienso que me quiere dar un besito verdad que así pop esponja que lindo gracias yo también en la boca no pop esponja en la boca no en el cachete está bien pero en la boca no pero la verdad está súper sensacional este accesorio y son súper míticos unos lentes muy míticos se acuerdan de su amigo justamente lo creo haciendo burbujas aquí está el amiguito la verdad me encanta cómo se ve esta hermosa figura claro claro pop esponja no es nada sin su amigo gary la verdad me encanta cómo se ve la figura esta pesa bastante la verdad está mirando así no sé cómo por favor dame comida pero si pide comida se la vamos a dar porque viene con este accesorio también me encanta miren cómo se ve este accesorio es nada más y nada menos que la comida de gary también tiene su preciosa red pop esponja y me gusta que sea red de verdad o sea no es red de plástico sino es una red de verdad que se puede usar para cazar no sé y aquí tenemos una mano intercambiable de pop esponja haciendo burbujas estaba con la otra cabeza la verdad se ve bastante bastante genial me encanta además de eso tiene una medusa de las de pop esponja la mítica medusa de toda la vida de pop esponja está bastante bien la verdad me encanta la figura definitiva de pop esponja último accesorio relevante ya que los otros son manos intercambiables una botella de burbujas según yo pop esponja estaba creando al hombre invisible se le llama al hombre burbuja esto es genial muy bien ya le hicimos la reseña a pop esponja ahora falta uno es nada más y nada menos que a renita o como le llaman en inglés sandy abramos la figura vamos a ver primeras impresiones la caja obviamente es distinta pero esta es rosada wow miren esta caja que sensacional se ve la caja de arenita como que está perturba un poco no ya que no estamos acostumbrados a ver arenita así la verdad si da un poco de miedo me está mirando fijamente a los ojos pienso que es un poco extraño pero abramos la figura primeras impresiones de esta super figura de arenita me encanta que tenga esta que salga y entre así fácilmente no mal piensen atrás tenemos un poquito de detalles de la animación animada o ya no sé lo que estoy diciendo no tienes otro lugar donde decir estupideces no hoy no pues dice un poco de quien es el personaje de de sandy wow miren que sensacional se ve la figura de arenita y por lo que veo tiene un gran accesorio aquí detrás de ella así es nada más y nada menos que un lanzacohetes un rocket como se dice en español no lo sé la verdad como se no lo sé el editor pondrá aquí algo de cómo se llama esto la verdad la cara está bastante bien pero como que no sé no la pintura como que está un poco bizarra la cara de arenita pues me gusta la articulación es que yo soy una persona que le gusta más de cómo se ven las figuras visualmente que la propia articulación si la figura se ve súper bien 10 de 10 para mí no no tiene nada que ver la articulación solamente que se pare que se pare la figura tenemos este también y tiene un olor un poco peculiar huele como a plástico chino ya le pusimos el casco a arenita arenita sin su casco no es arenita especialmente con la florecita que tiene ahí en la cabeza es lo que le hace ese encanto de no sé de caricatura no recordemos que arenita es una rilla de texas podemos decir que la gente de texas es tonta no no pueden decir nada sobre texas que no me acuerdo cómo pero de la noche a la mañana terminó en fondo de bikini pero sé que es de texas y ya el primer accesorio es su cola y me gusta bastante que tenga articulación la cola de arenita se ve bastante bien bastante sensacional tiene una nuez arenita no hay nada mucho que ver es una simple nuez es una rilla dos cabezas intercambiables esta es la primera por favor alguien en la caja de comentarios me recuerde de dónde es este accesorio si molestas arenita te estás metiendo en un grave problema y esta es la cara que pondrá arenita si te metes con ella tenemos dos grandes accesorios y los guantes de karate porque guapa esponja no vino con los guantes de karate la gorra de arenita recordemos que arenita es de texas y arenita esto le recuerda a su casa este sombrero está bastante genial tenemos un lazo esto acompaña a arenita en sus travesías para no sé para capturar a alguien y ya por último la guitarra recordemos que arenita era guitarrista en texas si mal no recuerdo y estas fueron las dos figuras de pop esponja que compré la verdad me encantaron como dije al inicio del vídeo pop esponja fue parte de mi infancia muchas gracias super 7 según lo que vi por ahí en redes es que van a sacar más personajes de pop esponja y la verdad me gustaría un calamardo y el señor cangrejo son personajes míticos y no olvidemos a patricio patricio es de los mejores que les pareció estas figuras a mí en lo personal me encantaron muchísimas gracias por ver el vídeo no te olvides suscribirte y recuerda un día más un día menos otro día que nos vemos hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.